Este proyecto, que ha supuesto una inversión que supera los 514.000 euros, ha consistido en la mejora de las conexiones del embalse de charco redondo que afecta la conducción de la toma inferior de la presa. Esta última transporta el agua de los desagües de fondo de la presa y la lleva a una estación elevadora que la bombea al depósito de regulación diaria. En esta actuación también se proyecta un segundo bypass a la conducción de toma inferior, ya que el agua procedente de los traspases llegaría por gravedad al depósito, con lo que se consigue abaratar los costes de explotación al no tener que bombear los caudales desde la torre de toma ni desde los desagües. Responsables de la Junta de Andalucía han comprobado in situ estos trabajos que se han llevado a cabo y han destacado la apuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por conseguir mejorando la infraestructura hidráulica del campo de la Gibraltar, tanto con nuevos proyectos como con modernizaciones que permitan corregir pérdidas de agua.